Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada. Como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Pasamos a la imagen que nos envía Satellite. En esta ocasión, el tercer frente frío de la temporada continuará manteniendo precipitaciones dispersas sobre Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, no se descarta la posibilidad de formación de torbellinos y tornados para dichas entidades. Por otra parte, lluvias en gran parte del occidente, norte, noreste, oriente y la mesa central debido a la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, lo cual interactúa con canales de baja presión por el interior del territorio nacional. Y esta mañana, Ciudad Juárez, Chihuahua, amanece con 15 grados, Monterrey, Nuevo León, 20 grados centígrados. Durango, una mañana bastante fría de tan solo 10 grados. Tijuana, Baja California, también registra una mañana fresca de tan solo 13 grados centígrados. En el sur, Cancún, Quintana Roo, 26 grados y Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 20 grados centígrados. Sobre nuestro estado, la temperatura está variando desde los 18 a los 24 grados. Navajo, el día de mañana amanece con 16 grados centígrados. En el transcurso de la tarde llegará hasta los 37 grados. Las condiciones de cielo se van a mantener durante cuatro días consecutivos, mayormente despejadas. En Ciudad Obregón, una mañana agradable de 26 grados, máximas de 37, mínimas, que estarán descendiendo a los 16 grados centígrados. Este próximo jueves podremos disfrutar de un cielo totalmente despejado. Para el bello puerto de Guaymas, dos días consecutivos. Podremos disfrutar de una tarde totalmente soleada, con temperaturas desde los 20 hasta los 32 grados centígrados. Para nuestra capital, una mañana fresca de 18 grados, con una condición de cielo totalmente despejada, misma condición de cielo que prevalece durante el día de mañana. Temperaturas desde los 15 y empieza a bajar la temperatura hasta llegar a los 34 grados centígrados. Y vamos ahora a conocer la fase lunar durante los próximos días. Su salida 8.26, puesta de la luna 19.58, salida del sol 6.14 y la puesta del sol a las 18.3 minutos. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía. El correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún bello atardecer o algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.